Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, podría reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya sea en México o en Argentina, este año, según el informe de Kremlin dado a conocer por la agencia EFE. Putin fue invitado por AMLO a asistir a su toma de protesta como mandatario electo el 1 de diciembre en México, pero de igual forma en Buenos Aires, Argentina, se llevará a cabo la cumbre del G20 entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, por lo que estos dos momentos podrían ser el pretexto para hacer reunión. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.